Pasábamos en los títulos, fue el tema del día, definitivamente, de este miércoles. Nos referimos a la situación del ahora diputado nacional, pero que sabemos, primero pidió licencia y en este momento detenido. Hablamos de Julio De Vido, el ex ministro de planificación de la gestión kirchnerista. Bueno, una jornada que tuvo distintos capítulos, todo comenzó en horas de la mañana o del mediodía del miércoles, cuando brindaba una conferencia de prensa el Frente para la Victoria. Exactamente, pasadas las 11 comenzó justamente el tratamiento por el desafuero de Julio De Vido en la Cámara de Diputados, en la cual estuvieron presentes 178 legisladores, de los cuales 176 votó a favor por la quita de los fueros, a lo que obviamente se terminó de materializar. Otro legislador se abstuvo, no hubo votos negativos y a partir de ello, entonces, quedó sin la protección legal o legislativa Julio De Vido y quedó enteramente a disposición de la justicia y para que avance la causa en la que se lo está investigando. Una de las más de 100 causas que lo comprometen a Julio De Vido, justamente la que ha cobrado más fuerza en este caso, es la que encabeza Luis Rodríguez, el juez que a instancias en su momento de la Cámara Federal porteña pidió su desafuero y posterior detención. Nos referimos a la causa en la que se lo investiga en torno a desvíos por millones de pesos en lo que refiere a los yacimientos carboníferos de Río Turbio. El ex ministro de Planificación de la República Argentina, entre el año 2003 y el 2005, está involucrado en 130 denuncias, 26 imputaciones y 5 procesamientos, pero como bien decías, por ahí con el foco en los dos casos más resonantes, el que tiene que ver con Río Turbio y también el que tiene que ver con la compra de gas natural licuado. Luego de que se confirmó su desafuero, Gendarmería ya estaba prácticamente listo para avanzar sobre el departamento donde allí en Palermo vive Julio De Vido. Lo cierto es que con alguna particularidad, porque todo el protocolo que marca en torno a la seguridad este tipo de procedimientos se respetó, se juntó mucha gente, además que pasaba transeúntes que querían documentar con sus teléfonos celulares la detención in situ de Julio De Vido, como bajaba del edificio y era trasladado hacia los tribunales de Comodoro Pi, y sin embargo Julio De Vido ya se había presentado a esa altura con su abogado allí en los tribunales, sobre todo evitó esa foto que ningún funcionario comprometido en estas situaciones quiere tener en su haber y es esa foto con la que muchos recordarán, por ejemplo, a José López. Sí, la del Chalesco y la del Casco. Exacto. Bien, lo hizo cerca de las 15, como bien decías, se terminó entregando en los tribunales de Comodoro Pi, donde fue obviamente indagado y él se abstuvo de responder algunas preguntas y de dar también su propio testimonio. De ahí fue trasladado al hospital del penal de Ezeiza, donde fue sometido a algunos chequeos médicos, recordemos que De Vido es insulino dependiente. Y una vez terminado esto, quedó alojado, fue cerca de las 19, donde pasó la noche finalmente y está a la espera de su definición para ver en qué penal terminará siendo alojado. Al menos en la jornada de hoy va a permanecer allí en el hospital del penal de Ezeiza, se especula con su traslado al penal de Marcos Paz. Lo cierto es que, por ahora, la justicia ha dado un paso más en torno a la investigación de los funcionarios que tienen en su haber algunos casos de corrupción que los comprometen. Si hablamos de los mendocinos, diputados nacionales justamente que integran el Congreso, hay que decir que de los 10 solamente votaron 8, mientras que 2 solamente no bajaron al recinto en esta decisión que tomó la parte kirchnerista del Frente para la Victoria de no ser parte justamente de esta sesión en diputados. Además, destaquemos el accionar del abogado de Julio De Vido, quien con una lluvia de recursos, de alguna forma, desde hacía ya algunos días, venía trabajando en torno a poder atenuar la situación del ex ministro de Planificación. Sin embargo, no pudo dar con su cometido. Julio De Vido sí habló ayer con la prensa, apuntó a cierta persecución política. El propio Julio De Vido también, cuando se presentaba en los tribunales de Comodoro Pi, dijo y pidió que le manden champán a la doctora Carrió. Bueno, esto en referencia al discurso, luego de haber ganado las elecciones como candidata a diputada nacional en la ciudad de Buenos Aires, Carrió se refirió a la situación de De Vido, sabiendo que iba a existir este tratamiento de desafuero en la Cámara de Diputados, y habló de caviar y de champán. Claro, una Carrió que al ratito se expresó en redes sociales, respondiéndole justamente al propio De Vido, diciéndole que no mande nada, que no mande porque no toma alcohol. Bueno, pues la respuesta es justamente en redes sociales. Bueno, a partir de ello, entonces, se suma, si pensamos, en las personas involucradas en las distintas causas y que tenían que ver con el Ministerio de Planificación de la última gestión kirchnerista, se suma a José López, como mencionábamos recién, a Ricardo Jaime, también como parte de los funcionarios, insistimos, investigados en distintas causas por fraude al Estado, en este caso, también la figura de Julio De Vido. Simplemente la investigación continúa, pasará mucho tiempo para que se eleve a juicio, seguramente la causa, si es que esto se concreta, de tal manera, y además, seguramente, el recurso y el intento del abogado de Julio De Vido de otorgar la prisión domiciliaria al ex Ministerio de Planificación, a sabiendas, de esto que mencionabas, Amadeo, que padece diabetes. Claro, exactamente. Si hablamos de los tiempos de la justicia, bueno, hay que decir que diferentes personas del ámbito político, caso del gobernador de Mendoza, por ejemplo, Alfredo Cornejo, se refirió a la lentitud y a los tiempos que justamente tiene con este tipo de casos. Bueno, uno imagina que será prolongado una vez que se termine de definir cuál va a ser la justamente definición del caso de Julio De Vido.